La ciudad es de todos nosotros, absolutamente de todos. La alcaldía está poniendo el ejemplo de que la casa tenemos que cuidarla, tenemos que empezar nosotros, que somos los primeros servidores, a cuidarla, a embellecerla. Pero esto también es un llamado para todos los ciudadanos, para que todos embellezcamos nuestros barrios, nuestras plazas, nuestros jardines, nuestras aceras. Esta es una campaña donde solamente podemos tener una ciudad totalmente diferente si todos nos sumamos a esto. Santa Cruz es de todos y cada uno de los que vivimos y estamos acá.